¡Nero mío! Matar, te emposaron a la baratadora, lo acompayaron. ¡Helpe ahí, no! ¡Que quiren ustedes? ¡Fuego! ¡Ricoco, como ven, como ven. ¡Que quiten ustedes! ¡Fuego, como ven, como ven, como ven en el servicio. El invento musical de la Juvia, los cariños de la Juvia, los campeonáticos en el milagro. ¡Vamos! 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 Por el día de la madre, carajo ya continúe en el deseo y lo vemos en un ritmo regresa mi amor al aire en el infierno bueno chau el cerebro, carajo pero mi río, si i me muere me me no 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 en urb no no A ver, ¿ vas a estar ahí los murnos? ¿Aa? ¿Qué? ¿O qué? ¿Por qué la pasaría en la nariz? Lo van y cagando.